Mi nombre es Adriana Pulido y tengo una discapacidad visual. Pero esto no me ha impedido alcanzar las metas que me he propuesto en la vida. He podido estudiar, trabajar, entretenerme, viajar, ganarme una beca prestigiosa y como lo pudieron apreciar ustedes, también he podido tocar el piano. Por eso estoy convencida de que la mayor discapacidad está en la mente y no en el cuerpo. También sé de la importancia que tienen para nosotros las personas ciegas el uso de las TIC porque nos hacen ser más autónomos y por ende sentirnos incluidos en la sociedad. Por eso desde la Dirección de Apropiación seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas en particular y de las personas con discapacidad en general a través de los siguientes proyectos. Gracias a Cine para Todos, las personas ciegas como yo, hemos tenido la experiencia de disfrutar plenamente el asistir a cine porque el sistema de audiodescripción nos permite entender lo que está pasando sin depender de otros. Hasta este momento, señor presidente, más de 6 mil personas con discapacidad nos hemos beneficiado de este programa y hemos tenido pleno acceso al entretenimiento en compañía de nuestras familias. Gracias a los centros de relevo, las personas sordas logran una comunicación autónoma con las personas oyentes mediante un intérprete en línea. Hasta el momento, en este momento se están relevando alrededor de 22 mil llamadas mensuales. Gracias a las personas ciegas o con deficiencia visual, podremos tener pleno acceso a las TIC mediante el uso del lector y magnificador de pantalla. Este es el primer gobierno en hacer una inversión de más de 6 mil millones de pesos para permitir la verdadera inclusión digital de las personas con discapacidad visual. Por eso puedo decir con absoluta certeza que este gobierno ha hecho posible que las personas ciegas tomemos parte activa en la revolución digital. Por tanto, lo quiero invitar a usted, señor presidente, y el público asistente, a que el día 27 de enero se venden los ojos y pongan la foto con los ojos vendados en sus dispositivos móviles. De esta manera, ustedes se estarán poniendo en nuestro lugar y estarán apoyando la descarga masiva del software Just in Magic en colegios, universidades, alcaldías, empresas, en sus casas y en todas las instituciones del orden nacional. Así, más y más colombianos podrán beneficiarse de este programa. Señor presidente, señor ministro y público asistente, puedo decir con mucho orgullo que estamos transformando a Colombia. Mil gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Adriana, por compartir con nosotros esta bellísima interpretación. Gracias.